Lizzarte es una compañía dedicada a la remanufactura de componentes en el sector posventa de automoción referente en los principales mercados europeos desde 1973. Nuestros productos son aquellos relacionados con los sistemas de dirección del vehículo y estamos especializados en cremalleras de dirección y bombas de asistencia. La remanufactura es un proceso industrial muy bien definido, el más riguroso y estructurado de todos los procesos de regeneración de valor. El proceso industrial de la remanufactura consiste en la restauración de un producto o componente que ha llegado al final de su vida útil a un nivel de prestación y rendimiento igual o incluso superior a su estado original. Lizzarte, mediante la remanufactura de sus productos, forma parte de un modelo económico de gran interés actual, denominado economía circular. Mediante nuestro proceso de refabricado somos capaces de reaprovechar cerca de 125 toneladas de acero, reduciendo anualmente las emisiones de CO2 en 250 toneladas. El futuro de los vehículos pasa por la conectividad y, por tanto, por el uso creciente de componentes electrónicos. Lizzarte, consciente de esta necesidad en el mercado, trabaja bajo la marca Lizzarte On en el desarrollo continuo de productos y servicios que cubran las necesidades de los vehículos más actuales. Un producto remanufacturado tiene una gran relación calidad-precio respecto a un producto original. Ofrecemos un servicio excelente en preventa, venta y asistencia técnica. Con un gran equipo comprometido al 100%, con la plena satisfacción de todos nuestros clientes. Nuestros clientes colaboran con un mundo más sostenible mediante la adquisición de un producto que reduce la huella de carbono. Aportamos la confianza y el saber hacer de una empresa que le permite ofrecer de modo permanente un producto de calidad y con los mejores niveles de disponibilidad. Gracias por confiar en Lizzarte. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por vuestra confianza. Gracias. 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 Gracias.